Hola gente bonita del internet, hoy estamos en una pequeña cápsula de renta a una 7D, está Jaime conmigo y vamos a hablar sobre los nuevos focos Philips Hue, que son estos que pueden ver aquí, tengo montado en la mesa tengo otros 3 montados en las lámparas chinas detrás y como luz principal me están iluminando 4 con un arreglo de sockets de los que ahorita les voy a platicar son focos RGB con una disponibilidad de 16 millones de colores disponibles a través de una aplicación compatible con Android y con iOS estos focos los puedes controlar de manera independiente o en grupo son focos con una instalación casera que puedes tener es un socket normal de casa de oficina de cocina en el cual puedes montar el foco y algo súper chido es que puedes controlar hasta 50 focos que los puedes usar con un dispositivo que se llama color bridge que nos va a permitir controlar estos 50 focos puedes controlar tanto el color como la temperatura son focos que puedes utilizar para proyectos de bajo presupuesto o cualquier proyecto solo ten en cuenta que pueden generar flicker son focos que son focos que nos van a consumir hasta 10 watts lo cual está súper padre porque no te van a volar ninguna instalación eléctrica y bueno aquí en realidad tenemos un arreglo de 4 sockets que los puedes poner sobre una montura Bowens que te vamos a dar aquí y esto está padre porque le puedes poner modificadores que compartan esta montura puede ser una lámpara china un softbox un octavox incluso una sombrilla eso ya es parte de tu imaginación y para el proyecto que lo necesitas los esos más comunes de estos focos son como luces prácticas que puedes utilizar como en escenas no como tu iluminación principal quizá también lo puedes usar en videoclips o por ejemplo si tuvieras una escena de terror y necesitas una lámpara súper específica que esté iluminada puedes elegir el color exacto que necesitas podrías sustituir tu foco normal por por un foco hue como tiene socket casero no tendrás ningún problema y podrías controlarlo y nivelarlo a la misma temperatura en la que tienes todos los demás ahora vamos a hacer una pequeña demostración de los focos yo tengo mi aplicación abierta y tengo conectados todos los focos disponibles tengo el de la mesa tengo los tres que son los de las lámpara chinas y tengo cuatro focos montados en mi arreglo que es la luz principal que me está iluminando ya los tenemos disponibles en nuestro catálogo solicita los pueden ser de manera individual en grupo con el arreglo de cuatro con algún softbox o modificador de luz no te olvides de seguirnos en nuestras redes como instagram facebook o twitter y suscríbete al canal